Bueno, a la una de la tarde, estamos en la provincia del Chaco y esto es el Impenetrable. Es una de las entradas, esto es la fidelidad, estamos en la zona de la fidelidad. Vean cómo es todo el lugar, hay mucho cactus, hay mucha planta. Y si uno mira para allá, vamos a tener un camino, hay pocos caminos, pero acá se ve uno, uno de los caminos que, bueno, dirige hacia otra zona. Y más allá hay algunas casas, mirando para aquel lado hay otras casas ahí, ahí están los autos nuestros que son los del móvil. Estamos por empezar el programa en un ratito y estamos en la fidelidad, en la provincia del Chaco, en el Impenetrable.